En el plano de los hechos más concretos, esta circunstancia me ha permitido tomar un contacto directo con varios de los mandatarios latinoamericanos. En el día de ayer, ayer, fundamentalmente, con el presidente de Costa Rica. Hemos hablado de temas de interés común. Hemos hablado de la próxima cobertura de nuestro embajador, que estaba allí ausente, pero que está designado. Hemos hablado que la demora respondía a buscar realmente un hombre que nos representara, y creo que nos representa también a ustedes, porque mi ponderación fue justamente que, además de un hábil político, es un eximio hombre de prensa. Y para un país democrático como Costa Rica, entendemos que es una buena elección el embajador de Néstor. He tenido oportunidad de mantener hoy una entrevista con el presidente de Colombia, país al cual le debíamos en alguna medida esta presencia, como consecuencia de que es uno de los pocos países latinoamericanos a quien yo, por razones de tiempo, no pude visitar. La entrevista también fue cordial, desde luego, y permitió hablar sobre problemas de interés común en los que sí realmente entiendo el contacto. Tal vez estas sean las, estas dos entrevistas, las que más concretamente puedan haberme permitido a mí tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad, frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Soy en ese sentido optimista en cuanto a haber cumplido ese objetivo. Y queda, por cierto, la expectativa de todos de la entrevista que mantendré mañana, a las 9 de la mañana, con el presidente Carter. Yo sobre esto quisiera ser cauto en el sentido que esta entrevista es trascendente. Pero entiendo que no se puede esperar de ella un resultado altisonante. No se puede esperar de ella un voto de aplauso ni un voto de repudio. De esta entrevista se puede esperar, sí, un diálogo entre dos hombres de buena voluntad que se quieren conocer para mejor comprenderse y para mejor atender a la relación entre los dos países. Si ese objetivo está cumplido, creo que no habremos defraudado la expectativa abierta. Quien pensó algo más que eso exageró la nota. Quien pensó menos de eso fue un pesimista. Señor presidente, tenemos entendido que también usted estuvo hoy en el Congreso norteamericano en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Quisiéramos conocer una evaluación suya o una reflexión con respecto a los términos en que transcurrió esa entrevista. Bueno, la entrevista estaba planteada con un primer momento informal lo que se llama el trabajo de lobby que no tuvo no tuvo concreción. pasamos directamente al almuerzo. En general estábamos ocupando cada delegación una mesa a la que asistían dos o tres personalidades de los Estados Unidos. la reunión fue un poco agitada porque los senadores fueron requeridos en algunas oportunidades a presentar su voto que les era reclamado. Estaba sesionando el Senado en ese momento pero no dejó de ser una nota simpática que a pesar de su trabajo y su tarea se daban tiempo para atender a sus invitados. Fue una reunión de orden cordial no se tocaron problemas de fondo y fue realmente una reunión de amigos nada más de cumplimiento a los visitantes. Señor presidente tengo entendido que usted se entrevistó esta mañana con el presidente del jefe de gobierno de Panamá por supuesto en el día de hoy una de las entrevistas fue con el general Torrijos. Mi intención primera y ese fue el motivo de mi pedida de la audiencia fue transmitirle en nombre del gobierno y del pueblo argentino nuestra congratulación por la feliz terminación por el feliz término de este acuerdo tan laboriosamente trabajado y que creo que llena la aspiración de lógica legítima del pueblo panameño. No pasó más de eso la entrevista de significar la importancia de este hecho y sí la posibilidad que él abre a partir de una concreción que bajo la sombrilla de este hecho puedan caber el tratamiento de otros hechos similares para los cuales esperamos el mismo éxito que tuvo este acuerdo panameño norteamericano. Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad ayer cuando lo veíamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente usted tiene planeado señor presidente en un futuro más o menos próximo viajar es decir así en carne propia estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes usted sabe señora que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos donde la Argentina pueda estar presente a través de una presencia física real de quien la pueda representar en este caso yo creo que la represento siempre contará con mi mejor disposición tanto el tiempo me lo permita la circunstancia de ayer a la que usted hizo referencia era una circunstancia formal el presidente Carter flanqueado por dos argentinos uno el secretario de la Organización de Estados Americanos y otro el presidente de Argentina por una razón de orden alfabético pero eso que fue una circunstancia formal yo de todo corazón deseo que sea el símbolo de lo que aspiramos a un entendimiento mutuo de mutuo respeto de recíproco respeto entre nuestros dos pueblos porque sería el signo de una América por lo menos en sus extremos geográficos unida y solidaria ¿hay posibilidad de un viceversa de Montevideo no hay una promesa una promesa concreta pero existe la posibilidad y yo no descarto de que podamos obtener esa realidad ¿hay otros funcionarios del gobierno americano incluyendo ministros no es así? concretamente el secretario del Tesoro que debo reconocer me impresionó por el conocimiento que tenía de nuestra situación fundamentalmente de lo que es del área de su competencia que es nuestra situación económica y puedo decir con orgullo que recogí de él los más cálidos elogios en cuanto al comportamiento del programa económico que él conocía por la exposición que nuestro ministro había hecho el año pasado y de los resultados positivos que este programa económico está dando a luz y que desde aquí se conocen muy bien señor presidente perdón tenemos entendido que usted durante su permanencia en Nueva York va a mantener entrevistas con sectores muy representativos de la comunidad americana quisiéramos que usted nos explique cuáles son y cuáles son las motivaciones de esos contactos bien el viaje a Nueva York en realidad tenía una motivación emotiva le le la ¡Gracias!